Conoce con nosotros cuáles maestrías en el área de enfermería puedes estudiar en Rusia. Maestrías de enfermería en Rusia, ¿cuáles y dónde? Las maestrías de enfermería en Rusia son algunas de las más solicitadas por los estudiantes de esta área. Nuestra organización se encarga de los trámites necesarios para asegurar su ocupo en algunas de las universidades y ciudades donde dicten estos estudios. Los costos son diversos y se adaptan a las posibilidades económicas. Quédate hasta el final del video y no te pierdas cada detalle de estas maestrías. Tres maestrías de enfermería en Rusia. Biotecnología. Esta área es conocida por el conjunto de técnicas, métodos y procesos que realizan los organismos vivos. Construyen una alta variedad de productos beneficios para la salud. Realizan modificación genética de microorganismos, animales y plantas. Esta maestría de enfermería en Rusia la puedes estudiar en las siguientes universidades. Universidad Estatal de Belgorod. Universidad Federal de Kazán. Universidad Federal de Lejano Oriente. Universidad ITMO. Universidad Sieshenov. Biomedicina. La biomedicina se encarga del estudio de los aspectos biológicos de la medicina. Su objetivo fundamental es investigar los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares y genéticos de las enfermedades humanas. Esta maestría de enfermería en Rusia la puedes estudiar en la Universidad Estatal de Nishninovgorod. Salud Pública. Esta mención tiene como objetivo el estudio de la salud y la enfermedad, buscando las respuestas sociales a dichas condiciones de salud. Enfocados también en la biología, epidemiología y en el área de las ciencias sociales. Esta maestría de enfermería en Rusia la puedes estudiar en las siguientes universidades. Universidad Médica Noroeste Normada después de I.I. Menikov. Universidad Federal de Lejano Oriente en Vladivostok. Y Universidad Sieshenov. Rusia cuenta con muchas instituciones de alta calidad y tecnología. Si deseas estudiar en este país, te ofrecemos asesoría totalmente gratuita en cada paso para que logres tu objetivo. Coméntanos, ¿cuál de estas tres maestrías te gustaría realizar? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Suscríbete a nuestro canal, deja un comentario y participa en el sorteo por un curso de ruso mensual. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!